Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo juego que está muy chulo, lo he descubierto hace básicamente unas horas Está muy guay, se llama Guns Gore and Cannoli y en serio, es muy divertido, es un mata zombies en dos dimensiones Bastante gore y no sé, o sea, nada más verlo he dicho, pues se lo voy a mostrar a esta gente que seguro que les gusta Vamos a poner chicos un reto de 200 likes, que seguro que lo conseguimos Y vamos a comenzar, vamos a darle a nueva partida Vamos a borrar lo que tengo ya grabado, o sea, jugado, porque he jugado básicamente un poquito del primer nivel para ver si estaba chulo Y me ha encantado, así que vamos a ello Bien chicos, básicamente somos un señor de la mafia, vale, un hombre de la mafia Y ha ocurrido en la ciudad un montón de cosas raras, bueno, aquí han venido básicamente un montón de zombies que han invadido la ciudad Y tenemos que dirigir a este personaje que por cierto está en el bar, en el bar digo yo, que se me ha ido la cabeza Está en el barco y tenemos que ir avanzando y matando zombies, es bastante simple pero bastante divertido, o sea, enseguida lo vais a ver Vale, aquí están los zombies, por cierto me encanta matar zombies, ya lo sabéis, o sea, vale, vamos a ver si empezamos Este es el personaje de la mafia y está muy chulo, lo digo en serio, o sea, vale, vamos a ir avanzando, a ver Saltamos, este es el entrenamiento del principio ¡Oh! La puerta, un zombie ¡Dios! ¡Dios! ¡Le ha arrancado toda la cabeza, chaval! Está muy chulo, eh ¡Mira, mira, mira ese, mira ese! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ahí! Toda la cabeza fuera Dios, qué guapo, tío Muere, 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 muere Tío, me estoy emocionando, es que está muy divertido O sea, le voy a meter una caña a este juego, increíble Muérete ya ahí, pesado Toda la cabeza, ¡no! ¡Dios! ¡Dios, que me mata! Pero muérete ya, tío, madre mía Fijaos lo que tengo ahora, tengo una escopeta Toma ¡Oh, oh! Vale, vale, la escopeta me encanta, ya lo digo, eh La estaba probando antes y está... ¡Dios! Tengo un arma ¡Toma, chaval! Le se ha reventado la cabeza en el aire Vale, despacito, despacito, despacito ¡No, no, no, no! Lo que tengo que hacer es lanzar una... Una granada Ahí estamos ¡Fuera, chaval! ¡Uh! Está súper guay, os lo recomiendo, eh Os recomiendo que os lo descarguéis, que está bastante guapo Vale, pulsa la V Pulso la V para quitar esto Mira estos dos, qué lástima Fuera de aquí ya, pesados ¡Uh! ¡Toma! ¡Dios! Lo que acabo de hacer ¡Toma! Vale, 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 vale Saltamos y... ¡Toma! Madre mía, madre mía Vale, nos dan munición Munición Toma, chaval Cargamos, cargamos, cargamos ¡No, no, no! ¿Qué haces? Lanzando una granada para allá Que a lo mejor me hacen falta luego las granadas No pasa nada, ha sido un fallo Es que... ¡No! Pero me cago en todo Vale, vale, vale Es que cabía los manejos Antes se dirigía con otra... Con otro botón Y ahora pues se me ha ido la cabeza Bien Pillamos toda la munición ¡Oh! ¡El gigante! ¡Dios! ¡No! ¡Toma, chaval! Dios, ha explotado como un creeper ¿Sabes? Fijaos la cabeza En el que está en el suelo Madre mía Vale, chicos Vamos avanzando, ¿vale? Aquí tenemos un montón de munición Y de vida Que nos van dando Pillamos esto Bien Bien Vale, vale Mantén pulsado para saltar más alto, ¿no? A ver No, tío A ver, mantén pulsado space Van a saltar más Altura Sí, vale Básicamente Vale, vale, vale Fijaos en ese bicho ¡No! Dios, este tío es más malo que malo Me da un coraje Por aquí ya ¡Pesado! ¡Carga, recarga, 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 recarga! ¡Uh! ¡Toma! ¡Qué guapo, tío! Vale Nos cargamos a este Y ahora vamos a hacer una cosita Vamos a ir a hacer... Hostia, aquí tenemos una nueva arma ¡Dios! ¡Nueva arma! ¡Metralleta! Me encanta, tío Me encanta, me encanta Me encanta este juego Lo digo muy en serio, vale Vamos a saltar ¿Dónde voy? Aquí Aquí Y... Arriba hay algo, eh Voy a ir arriba porque... Mira esto, que pesado Quiere, quita, 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 anda Buah, no sé qué me gusta más Si la escopeta o la metralleta Está muy chula Rompemos los barriles Y explosión Muere, 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 muere Muere Vale, se me van a acabar las balas de la metralleta Eso es cierto, eh Vamos ahora arriba Y aquí igual hay munición Ahí estamos Y pillamos la munición Que por cierto, es bastante Pero... ¿Sabes lo que voy a...? Pero tío, ¿quieres dejar de tirar granadas? Que esto todo... Que por cierto, ¿sabes lo que estaba diciendo? Que quizás lo que voy a hacer Voy a cambiar de arma Y voy a pillarme... La escopeta La escopeta Vamos con la escopeta Es que me gusta, me gusta más No sé por qué Vale, vamos, vamos, vamos Está muy chulo el juego Lo recomiendo un montón Si no me gustara No lo subiría Y si no supiera que está guay No os lo recomendaría Lo digo en serio, eh Os va a enganchar muchísimo Vale, vamos a ver Joder, me he cargado esos dos de un golpe Yo no sé ni para qué disparo dos veces ¡No! ¡Cabeza! Mira, mira, mira esos dos Qué lastima me dan Mira, mira, mira Cómo van a explotar por los aires Pobrecitos Vale, por aquí no se puede ir Tenemos que ir avanzando hacia adelante Pues avanzamos Qué estupe misterio ¡No! Pero tío Fuera de aquí ya Tú, fuera de aquí también Me pueden reventar, eh Como me aparezca otro tío de esos Que salta un montón Me malan O sea, de esos tíos de rugby Vamos Me quedan 11 balas Voy a bajar abajo Ahí estamos Mira, hasta aquí me he quedado antes No he llegado más lejos Hasta aquí Es lo máximo que he llegado Voy a coger toda la munición que pueda Chaval, madre mía Me he inflado a munición Vale Tengo la escopeta Voy a mantener de momento la escopeta Voy a pulsar la V Abrimos la palanca y Que venga los zombies Hostia, pero si le he hecho al revés Ahí Vale Ahora se está bajando una especie de palanca Sí, está bajando la palanca Pero antes de bajar la palanca Básicamente Van a venir un montón de zombies En plan oleadas Y tengo que reventarlos Fuera de aquí ya ¡No! He disparado más Fuera No, pero ¿por qué he disparado dos veces? Es que es tonto el chaval Es mi ratón tío Que he disparado dos veces Ahí estamos ¡Oh! ¡Le rudinó! ¡Le rudinó! Me piro Lo voy a esperar aquí Venga, ven Toma Dios, le he volado a la cabeza Oh, el policía El policía no No, pero ¿qué haces? Enrique Te van a matar Madre mía, madre mía Madre mía No, pero tío Es que en las escopetas Sabes lo que pasa Que si disparas dos disparos Estás muerto Uno Y dos Dios, vienen tías también Pensad que son eran chicos Zombies Las chicas son más fuertes Mira, mira, mira Y ese tío en plan Walking Dead Arrastrándose Fuera de aquí Ya, pesado Fuera de aquí Ya, pesado La chica ha muerto, eh O sea, está ahí Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Una, dos, y Aparece alguien más Nadie más Oh, sí, 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 sí Madre mía, madre mía Un cocinero No, por favor Me matan Dios La explosión que acabo de causar ahora mismo Venga, venga, venga Tengo 130 balas de esta arma, chaval Sé que no debería malgastarlas Pero son muchas balas Vale, por cierto No es por nada Pero está bajando la palanca Y me queda muy poca vida Puede ser que pierda O sea, puede ser que muera, eh Voy a subir aquí arriba No Fuera de aquí ya, pesado Vale, chicos V Que es con el que se... ¡No! Y no llegan, chaval Madre mía, chaval Vale, nos acabamos de pasar La primera fase del primer nivel O el primer nivel No sé lo que nos acabamos de pasar Vale, vale, vale Estamos aquí arriba Ahora vamos a bajar, ¿no? Básicamente, sí Bajamos Vale, vamos por aquí ¡Ey! Vale, vale, vale Vamos a bajar del barco ahora mismo O sea ¿Me está diciendo que ya vamos a salir del barco? Vale Pues vamos a romper primero esto ¡Lol! Los que tienen carteles, chaval ¡Qué guapos! Mira, mira, mira Cuesta un montón de matar Vale, tengo un poquito de lag Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, tío Me voy, me voy Me van a matar, tío Me van a matar No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer ¡Dios! La policía, tío ¡Ah! Vale, vale, vale Ahí estamos Hay que romper la cabeza A los que tienen el cartel Madre mía, madre mía Qué complicado, chaval Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a pillar balas Que a lo mejor me quedo sin ellas Ahí estamos Tío, qué pesado esto Me piro ¡Fuuu! Ahí estamos, sin cabeza Vale Creo que voy a cambiar de arma No sé por qué, pero No sé La escopeta me voy Es que no tengo balas de la escopeta Me pido la pistola, tío Que tiene balas Munición infinita Ahí estamos, en la cabeza Me pillo, disparo Hostia, disparo Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Toma, toma, toma Está muy guapo, tío O sea, me he quedado flipado Nada más verlo Nada más verlo me lo he descarrado De hecho La tía es muy fuerte Hay que tener cuidado Vale, vale, vale No Me matan Me matan Me matan Me matan Pero, tío Me matan Si saltan Fuera de aquí ya, pesados Va, saltamos por aquí Es que lo he puesto en difícil No es tan fácil ni nada Toma, cabezón Oh, el cristal puede El coche puede explotar Vale, vale Voy a explotarlo Qué guapo, tío Para la explosión en 3, 2, 1 Dios Explosión y con lag, chaval Para que veáis Hostia Los bidones que me dan Mucho cuidado, chaval Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que me tira el bidones El tío ese Dios Es una especie de zombie Chetado No Dios Cómo ha explotado, chaval Me estoy quedando flipado El juego está muy guapo Esa es una especie de drácula Quita, quita, quita Vale, vale Vamos bien, vamos bien Vale, eso es para grabar La partida, creo Dios Dios, lo que tengo ¿Habéis visto qué arma tengo? Hostias Tengo una especie De super arma De super revolver No, pero no, no, no No puedo malgastar esto O sea Son muchas Balas Voy a pillar la metraleta Que va un poquito más Joder No puedo pillar el revolver Porque el revolver igual Me sirve para algún jefe O algún monstruo Que va a salir ahora mismo Seguramente Estos están más muertos Que muertos Ahí estamos Vale, vamos avanzando Oh Me piro, me piro, me piro Me piro Toma, chaval Qué guapo, tío Vale Si vas O sea, si das la vuelta Viene más peña Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Pero, tío No mueren Dios Qué epic Y viene el policía ese Me está molestando más ya No Salta Con todo lo que se me da Toma, cabezón Y toma Dios El revolver mata De un disparo Y atraviesa a los zombies O sea Es muy epic Dios Y no lo ha matado, chaval Pulsate para lanzar un counter Molotov Vale Los tiqui Lord, cómo se queman, chaval Qué realismo Lo acabáis de ver vosotros Eso Ahí estamos Ahí estamos Atravesa cabezas No, el gordo No Y me da Y me da Y me da el tío Madre mía Madre mía Qué guapo está Tío el juego Oh Que tengo la metalleta Pensaba que tenía el revolver Otra vez Vale, avanzamos Estamos en el segundo nivel Creo Le marco en el primero Pero bueno Le voy a pasar Que tampoco me va a pasar nada Vale Me quedan seis balas de esta Ah, no Acabo de conseguir munición Vale, chicos Si veis de vez en cuando Algún lag Es básicamente porque mi PC Pues a veces no Hace el tonto Vaya Vale Aquí lo que estoy viendo Es que hay un montón de agua Debería tirarme el agua, ¿no? Sí, voy a tirar el agua ¿Me matan? Tío He matado todos los zombies No, tío Que me estoy ahogando Madre mía, chaval Mira, tío Ahí Me cago en todo Tío, me matan Están complicados, ¿eh? Vale, vale, vale Vale Mira el policía este Pobrecito Me da una pena No, más bidones Otro jefe, tío Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Fuera este aquí Ya, pesado Buah, chaval Lo estoy cargando a todos Vale, vale Vamos a pillar Hostia, tengo el revólver ¡Toma la escopeta! Toma, toma, toma Tío Quédale en toda la cabeza Dios Hay que tener cuidado Con este fuego Me puedo quemar Ahí estamos Fuera Fuera, pesado Dios, una tía No, el de Rubi No Dios, que me queman Voy a morir, ¿eh? Ya lo digo Fuera de aquí Ya, cabezón Madre mía Qué guapo está el juego, tío Vale, vamos por arriba Subimos Y me queda muy poca vida, ¿eh? O sea No sé qué hacer Pero me queda muy poca vida Me he cargado, ¿eh? Si ni siquiera he hecho Buah, lo que viene por ahí Vale Vamos bien, vamos bien Bien, bien, bien Bien Ahí estamos Y... El último Una, dos y... Fuera, cabezón Está guapo, tío Vale Pillamos la munición Que por cierto Hay un montonazo Pero me quedan dos balas de escopeta La voy a aprovechar O sea La voy a gastar Tampoco voy a morirme Por gastar balas Saltamos aquí Vale, ¿veis esos peñados ahí? Fijaos Una, dos y... Toma Vale, vale, vale Me quedan... ¿Cuántas balas me quedan? 50, tío O sea, ahora son de la metralleta Vale Y pasamos de punto de control Pillamos la munición No Esto lo mato, tío Es fácil O sea, si tengo la metralleta ¡Lol! Le he tirado una granada sin querer ¡Dios! Que no quería hacer eso Me he confundido Y le he tirado una granada Y encima voy a acierto O sea, que es lo más guapo de todo ¡No! Pero, tío ¿Cómo puede ser que no muera este tío De un toque? Con la... Con la revólver Por cierto ¿Sabéis cuántas balas tengo del revólver? O sea No sé si lo habéis visto, pero Fuera de aquí ya Pesada Tiene una escolatilla esa El revólver me encanta Lo que pasa es que el revólver Tiene muy pocas balas Ahora me quedan 21 Y son... Pues es muy importante No debería gastarlo Pero bueno Tampoco me voy a morir por gastarlo O sea, de hecho ¡Toma! ¡No! ¡El fuego no, tío! ¡Que me queman, tío! ¡Qué pesado! El de rugby De hecho me queda muy poca vida No sé ni cómo me puedo poner vida En este juego Creo que ni tiene vida O sea que... Es básicamente recogiendo la del suelo Ahí estamos Vamos avanzando Estamos metiéndose en otro barco, tío ¿Por qué? ¡Pero bájate! ¡No! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! No sé cómo he conseguido vida Pero la he recuperado ¿Vale? Continuamos Por ahí no se puede ir Vamos por aquí Está guay el juego Lo recomiendo O sea, no me voy a hartar de decirlo Pero es que está muy chulo Vale Voy a pillarme la escopeta, tío Tengo muchas ganas de escopeta Me encanta Fuera asquerosa Me la he cargado como he querido, eh Mira, 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 mira Este viene tan tranquilito aquí ¿Dónde vas tú? Mindundi ¿Y vosotros de dónde vais? Hay un hombre que ha quedado vivo Toman todas las piernas Vale, ahora hay que tener muchísimo cuidado Que los... Que los bidones me pueden dar Pero tío, ¿quieres cargar? Que ha tonto el tío ¡No carga! ¡Míralo, míralo! ¡Pero muérete ya! ¡Pesado! Y por cierto, me están tirando... Vale, voy a pillarme la metraleta Porque es que si no me matan, eh Salta, salta, salta ¡Pero gáchate! ¡Dios! Lo que me queda de vida, chaval Como no pillo una vida pronto Me matan, eh Vale, avanzamos Vamos a ver Madre mía Vale, continuo por aquí Este juego me lo voy a pasar Vale, le voy a dar caña No lo voy a subir más Porque, bueno Simplemente quería mostraros el juego Está chulo Vale, estamos olvidando un hombre O sea, no creo que lo suba más Simplemente lo quería subir, chicos Para que vierais, pues, que está chulo Que lo estoy jugando Y que me gusta y tal Vale, vamos a ver Matamos a ese ¿Y ahora qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? No, creo que no nos hemos pasado el primer... O sea, el segundo nivel ya Sí Acabamos de desbloquear O sea, acabamos de rescatar a un señor Que estaba ahí en un andamio La casa de empeños No me digas que se puede Trucar las armas y todo Madre mía, qué guapo, tío Vale, chicos Nos han pedido este señor Que acabamos de rescatar Que me vaya a la casa de empeños con él Una casa de empeños De objetos y todo eso A lo mejor se puede incluso Modificar las armas Comprar nuevas armas Subirlas de nivel Buah, qué guapo estaría Y nada, estamos aquí, chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado el juego Yo simplemente lo he subido Para recomendaroslo Para que si lo queréis Os lo descarguéis O lo compréis O lo bajéis gratis Lo que queréis Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartáis Y os agradecemos mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!